Buenas noches, estamos al 11 de marzo de 2024 en la estación del metro Matico, a donde queda el funicular. Vamos a enfocar los diferentes lugares que tenemos acá y corregir la estación Matico. Vamos a mostrar acá, es muy interesante la forma como está esto ubicado. Y ahora vamos a empezar a caminar hacia abajo. Interesantes los edificios acá, los de camino al funicular y los edificios que bonitos los tienen bien limpios, bien arregladitos. Vamos a tener que caminar un poquitito hasta llegar a esa ubicación. Y de aquí vamos a mostrar todo acá y luego vamos a supermerveo, vamos a tomar un poquitito rápido ahí. Y vamos a parar acá y esto vamos a dar, por finalizado este dedito acá, vamos a parar.